Luego de la explosión cerca del sistema de fotomulta ubicada en el sector de la Circunvalar, varios de los habitantes afectados aseguran que nadie ha llegado hasta el lugar para brindarles ayuda. No, absolutamente ninguno ha venido acá. Acá no ha venido ni nada, nada, absolutamente nada, ni alcaldía ni nada ha venido acá. Acá tenemos ganas de ver si no podemos dejar montar la motomulta esa porque es un perjuicio aquí para nosotros. Y cuando casi vieja va acabando con todo esto, ¿qué tal que la vuelvan a montar y vuelvan a atentar? Nadie, nadie, ninguno de la alcaldía, nadie se ha hecho presencia a hablar sobre qué fue los daños que hubieron. Nadie, nadie. Y es más, sabe que el niño lo tengo muy mal, mal, él está traumatizado. Anoche, toda esta noche él no me duerme, es llorando y temblando, tembloso. Dice, mami, no dejes de poner eso, lo que ponen, ay, mami, porque no vamos a morir, está bastante mal el niño. Expresan que si no se busca una solución ante la situación, se tomarán las vías de hecho. Atravesarnos a la vía, meternos todos a la vía a ver qué van a hacer, a ver qué tiene que resolvernos el problema por un lado o por otro. Sin embargo, esperan dialogar con las entidades encargadas para buscar una solución que beneficie a la comunidad.